Santa Tresita siempre estuvo envuelta en problemas, podemos decir, y ella lo sorteó siempre muy bien, digamos ya desde el principio que con mucha alegría, siempre llevaba la alegría, y esa alegría se la daba la fe, evidentemente, aunque ella tenía mucha capacidad humana de sortear los problemas, pero en ella todo era la fe, todo se reducía y todo se vivía desde la fe. Pues vamos a comenzar desde el principio, desde su infancia hasta el final, en una descripción sencilla de toda la problemática, ¿verdad? Porque si no esto sería muy largo, porque hay muchos problemas, como vamos a ver, que requerirían una hora de estudio o un tiempo de exposición, no sería suficiente. Místrate en www.brochero.org y descarga la aplicación en múltiples dispositivos. Probala gratis por un mes.